A raíz de la convocatoria de urgencia por parte del gobierno para la compra de kits para habichuelas con dulce, la presidenta de la Unión de Juntas de Vecino en esta ciudad, Odelín Morel, criticó este accionar al considerar que de urgencia el gobierno debería iniciar las construcciones de obras. Y eso me da mi risa, que quieran utilizar el tiempo de Semana Santa. Señor presidente, ¿cuántos rebalones usted ha dado ahora en este tiempo de reelección de que usted quiere quedarse en la silla? El pueblo dominicano debe sentarse y hacerse un acto de evaluación. ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿Qué debo hacer? Sobre la actividad de protesta agendada para este jueves, en la que continuarán exigiendo el cumplimiento de la promesa del presidente Danilo Medina de la construcción de un puente vehicular en Ugamba, el gobernador provincial Duarte consideró que los dirigentes populares están al tanto de que en cualquier momento iniciarán esta obra. Me apena que los grupos populares sigan insistiendo en que no conocen la información, porque ellos dicen que están muy pegados allá en su oficina. Y como ellos están, yo sé que están pegados en su oficina, porque ellos la visitan. Y entonces ellos deben tener la información de que en cualquier momento se puede arrancar.